Se queda sufrido por cosas mías Por tonterías que han surgido Por cosas que analizo Y no le veo ningún sentido Vengo a pedirte y a suplicarte Que olvidemos lo ocurrido Que me perdones por tus canto Y por haberte ofendido No quiero más verte llorar No quiero más verte sufrir Quiero ser tu respirar Y también quiso reír Quiero ver en tu mirada Si a mi lado eres feliz Que no nos separa nada Que eres de mí Y soy de ti Sé que tú y yo hemos discutido Hemos llorado, hemos reído Y esta es la prueba que nuestro amor Jamás y nunca será vencido Discúlpame, yo te lo pido A tus pies vuelvo arrepentido Para que tú y tu corazón Se queden siempre conmigo No quiero más verte llorar No quiero más verte sufrir Quiero ser tu respirar Y también tu sobrevivir Quiero ver en tu mirada Si a mi lado eres feliz Que no nos separa nada Que eres de mí Y soy de ti Eres de mí Y soy de ti Por toda la vida Así que yo te pido Que olvide el mundo pasado Que ahora en adelante Será como tú lo pidas Eres de mí Y soy de ti Por toda la vida Yo no quiero verte más sufrir Solo quiero de ti Recuperar la fe perdida Porque Eres de mí Y soy de ti Por toda la vida Por toda la vida Juntito de la mano De esa manera nos amamos Y que esto siga Y que esto siga Eres de mí Y soy de ti Por toda la vida Si sabes que como tú Nadie me mima Tú me conoces bien Y es que nadie como tú me cuida Eres de mí Y soy de ti Por toda la vida Quiero que me disculpen yo Quiero que me perdonen Por hacerte pasar sin sabores Eres de mí Y soy de ti Por toda la vida Que quede claro que Eres mía Y yo soy de ti Por toda la vida Música ¡Gracias!